Detalle realmente espeluznante, o sea, ¿quién está cobrando la regalía de un cacerbero que a partir del lamentable hecho de su muerte en el 2015 ha multiplicado sus ventas? Entonces yo creo que eso también merece y está mereciendo la investigación del Ministerio Público, porque alguien la está cobrando. Nos están hablando de un sujeto en Miami. Bueno, bien, nosotros iremos contra todos aquellos que han realizado este macabro hecho de aprovecharse inclusive de su muerte para lucrarse cuando su familia ni siquiera percibió un centavo de lo que fue el arte de cacerbero. Aparte de los hermanos Améstica, ¿cuántos otros ciudadanos pudiesen estar involucrados o son sospechosos en este delito? Yo te diría, ya ubicado al menos uno más, o sea, con nombre, con apellido. Y obviamente pudieran haber otros, pero aparte de ellos dos, uno más.